Hola, 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 un momento, ah, vale, vale, que se me había ido el micro, estamos en directo, estamos en directo, como siempre, el que esté viendo esto indiferido, que lo avance un poquito, que sé que lo hacéis, lo veo las estadísticas, pero antes deciros lo que vamos a hablar en el directo, vamos a comentar la intervención de ayer de Ana María Aldón en Viva la Vida, donde, donde, que raro, todos los compañeros de allí se han dado cuenta de lo que llevamos diciendo en este canal, durante cuatro semanas, incluso más, de que todo era una estrategia de Ana María Aldón, pues, para medrar en la cadena, para conseguir exclusivas o entrevistas como la que protagonizó el otro día la revista Lecturas, y para ser un poquito el centro de atención, entonces vamos a comentar los clips de la entrevista de ayer, espero que nos dé tiempo a todos, porque tengo bastantes que me han pasado rosa y espero que nos dé tiempo a todos, pero vamos, porque sabéis que no puedo estar mucho tiempo, pero la mayoría de ellos, pues, los comentaremos, los veréis y alucinaréis, como por ejemplo, el clip donde, ya he hecho un vídeo, le lanza como una amenaza velada a Diego Arrabal, de que va a mostrar unos audios, bueno, bueno, un espectáculo dantesco, yo quiero dejar claro una cosa, a mí, Ana María Aldón, como persona, o sea, no la conozco para decir, me cae mal, eh, Dios mío, Ana María Aldón, pero lo que sí que no soporto y me cae fatal es la actitud que tiene de cara al público, es lo que yo veo, yo no la conozco en privado, a lo mejor en privado dices, qué maravillosa persona eres, no lo sé, pero lo que es públicamente, no la trago, o sea, me cae fatal, así que eso va a tratar el directo, y también os digo una cosa, ojalá hubiese descubierto el mundo del salseo mucho antes, sabéis que llevo comentando estos temas desde hace poquito, desde hace, pues, a lo mejor 7-8 meses, eh, lo descubrí por circunstancias, me metí en este mundo por circunstancias, y es que cada día me gusta más, no sabéis cómo me entretengo, y cómo me gusta, o sea, me encanta, me encanta este universo del salseo, ya sabéis que me he aprendido los nombres de la mayoría, no paro de ver artículos, no paro de informarme, porque es que me gusta, o sea, le he cogido, le he cogido el gusto, bueno, voy a pasar a saludar al chat, ¿vale? Entonces, el que lo estoy bien diferido, que lo abrazó un poquito, porque vais a alucinar con Ana María Aldón, esa soberbia con la que habla, esa victimismo, parece que es Rocío Carrasco 2.0, bueno, bueno, ahora lo vamos a comentar, voy a pasar a saludar al chat y empezamos, ¿vale? A ver dónde está el chat. Buenas tardes a Silvia Carrasco, Silvia, ¿eres infiltrada? ¿Eres la prima de Rocío Carrasco? Silvia, no nos engañes, ¿tú eres la prima de Rocío Carrasco? Hmm, te vigilo, ¿eh? Plomo, amante bandido, ¿qué pasa, hombre? Sofía Brava, ¿qué tal? Rocío Otero, guapísima. Buenísima, Ana María García Anguiz, hola Javi Guapo y Comunidad, me explote la cabeza con esta señora, a mí se me cae un ojo, Ana María, se me cae un ojo. Raquel Vicente Morán, buenas tardes. Esperanza Martínez, ¿qué tal estás, Esperanza? Encarni Rodríguez, mi Rosa Muñoz, ¿qué tal estás? Paco Caravaca, Pati Mas y sus diseños, tan guapísimos, pasaros por su Twitter. Cristina Huesca, ¿qué tal estás, Cristina? Esperanza, Ana María Jaén, buenas tardes. Marian Lamuda, ¿qué tal estás, Marian? Alquimista, alquimista, tengo tu brazo, tengo tu brazo. ¿Qué tal? Aca Yoli, anda guapísima, ¿qué tal estás, Yoli? Yolanda no es la ministra de Trabajo, ¿eh? Yolanda Díaz, ella no es la ministra de Trabajo, ella tiene más clase y es más guapa. Mariluz Aresouto, ¿qué tal está Mariluz? Ya está de vacaciones, ¿eh? Maricarmen García Bravo, Cristina Huesca, mi Vanessa Ocaña abriendo el bar, por supuestísimo, Isabel Asensio, María del Carmen Bravo, María del Carmen Buzón, bueno, 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 ya se ha movido el chat, ya se ha movido el chat, ya se ha movido el chat. A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí, aquí, mi Carmen López, Marisa de la Rosa, mi Silvia Romera, guapísima, pasaros también por su Twitter, que ayuda a los animalitos, pasaros por su Twitter. Rocío Otero, España Pou, Esperanza Martínez, Fatia Kriger, ¿lo he dicho bien? Está complicado, ¿eh? Paco Caravaca, Lidia Ramírez, Cristal, Marisa Sánchez, Carmen López, Carolina Duca Herrera, ¿qué tal? Carmen Uria, Araceli Ruiz, Quasar, ¿qué tal Quasar? Yolinda, bueno, todos los que vais sentando, si me dejo alguno me vais a disculpar para empezar ya. Hoy no va a haber audios porque tengo poco tiempo y hay muchos clips y me gustaría comentar la mayoría que se pueda. ¿Qué tal? Rafaela Hidalgo, Chorrillera, Magali Jiménez, Eva, Ana, a todos los que vais entrando, ¿vale? A Tape, por supuesto, a Mimipro, a todos. Si me dejo alguno, os pido disculpas, ¿vale? Lo he dicho, vamos a pasar a... vamos a pasar, a ver un momentito... Vamos a pasar ya a ver los clips, a comentar los clips, ¿vale? El primero que voy a comentar, y no lo vamos a ver entero porque quiero ver la parte sustancial, la mayoría de ellos no los he visto, como sabéis, para interactuar con vosotros lo más natural posible. Algunos sí los he visto, lógicamente. De hecho, tenéis algún vídeo en el canal. Vamos a comentar esto, que es antes de la intervención de Ana María Aldón en la entrevista, antes de que empiece a ser la entrevista, pues Emma García y Diego Arrabal han charlado un ratito. Aquí ya, pues parece que Emma García entra en razón porque el otro día Diego Arrabal la llamó pelota, llamó a ella pelota y a todos los que estaban allí, no personalizó en nadie en concreto, pero dijo como que no le hacían un favor a Ana María Aldón haciéndole la pelota, Emma García se indignó y bueno, tuvieron ahí un rifirrafe. Pero yo creo que por fin se está dando cuenta la gente del plató de Viva la Vida, entre ellas Emma García, que Ana María Aldón lo que quiere es pues su foco, se le centra la atención, ser la nueva Rocío Carrasco, ya que la entrevista que dio en lecturas es increíble, es que tiene un montón de semejanzas con Rocío Carrasco, como que se quería quitar del medio, porque se siente menospreciada, bla bla bla. Pero a mí lo que más me llama la atención, antes de empezar, es que Ana María Aldón soltó el bombazo hace 4 o 5 semanas, ella misma, sobre su relación con José Ortega Cano, y se indigna de que la gente comente lo que ella ha dicho, y lo que más me llama la atención de todo, que ella se indigna y dice, pero yo he contado intimidades, pero yo he contado intimidades de mi matrimonio. A ver Ana María Aldón, yo no sé el concepto que tienes tú de intimidades, ¿vale? Dentro de intimidades está claro que entra pues lo que hagas con tu pareja en una cama, por supuesto, eso es una intimidad, pero es que también es una intimidad pues contar la marca de calzoncillos, los calcetines que usa, si se lava los dientes 3 o 6 o ninguna vez al día, o lo que tú sientes con él en el matrimonio. Eso es una intimidad Ana María Aldón, yo no sé qué concepto tienes tú, desde luego. Pero bueno, vamos a empezar, venga, vamos a darle ya. Primerísima hora de la mañana me envió la revista, y la exclusiva, y la verdad es que me sorprendió. Y fíjate, Diego, que me hizo pensar en muchas cosas. Tú y yo tuvimos un, bueno, un desencuentro no fue, luego lo, bueno, cada uno lo ve como quiere. Bueno, no tuvieron un desencuentro, pero quieren rebajar un poquito la tensión, pues porque se ha dado cuenta Emma García, sí, Emma García, esa que cuando se cree que no hay un micro abierto, llama niñetas a Rocío Flores y a Gloria Camila, pues se ha dado cuenta que tal vez Ana María Aldón lo que ha hecho es una estrategia para medrar el Telecinco en Mediaset, o por lo menos conseguir una exclusiva en lecturas previo pago. Entonces, ya creo que se van dando cuenta. Es que incluso Avilés, que se supone que es amigo de Ana María Aldón, también le tira. O sea, en los clips que vamos a ver hoy, voy a avanzar unos cuantos, porque al principio es un poquito para poner el contexto, pero la mayoría de clips es Isabel Rávago, Avilés, el de ahí, el de allá, pues dejándole las cositas claras a Ana María Aldón diciéndole básicamente lo que se extrae es te has aprovechado de la situación, te estás haciendo la víctima, estás diciendo que cómo podemos opinar de esto cuando eres tú la que lo ha vendido y otra serie de cosas que llevamos diciendo en este canal desde el minuto uno. Pero bueno. Fue un... o opiniones diferentes, ¿no? Porque tú dijiste que Ana María, de una manera intencionada, quería filtrar esta información y sacarlo a la luz, al programa, y yo te dije que yo no lo veía así, ¿no? Ahora tengo dudas, lo confieso. A ver, en este trabajo al final más sabe el diablo por diablo. Ahora tiene dudas. Dejo que por diablo, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir, bueno, la experiencia te da... Ana María lleva pico y pala más de un mes. Más de un mes, pico y pala, para que esto salga a la luz. Vale. Yo no sé si era la antesala de esta portada o era que estaba... Yo ya, eso ya lo desconozco porque no estoy dentro. Es que yo eso lo quiero saber. Pues yo te voy a dar mi opinión. Buenas tardes, Verónica Serrano, Cristal, Kikosis, Mimi Pro, todos los que habéis entrando, ¿vale? Mi vikinga. Pero vikinga, ¿tú por qué no tienes el...? Pero vikinga, ¿tú? No sé si eres la... No sé si eres mal. Yo te voy a responder. Mira, yo ya dije en el principio que yo veía, claro, que era una estrategia de Ana María Aldón para medrar en Mediaset con el consiguiente aumento de los monumentos en su cuenta bancaria. También lo veía como una estrategia para un allanamiento de terreno para divorciarse José Ortega Cano. Bajo mi punto de vista, cuando llegase la docu-serie Docu-Trola, Docu-Fake de Rocío Carrasco, la segunda parte donde iban a hablar de José Ortega Cano y de la familia Moedano, pues ella ya iba amasando el terreno para cuando salga eso tener la excusa para divorciarse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo creo que les llegan las informaciones de que la Docu-Trola, Docu-Fake, Docu-Cosa, no va a salir. No va a salir porque Borja Prado ha llegado y ha dicho esto, ¿qué pasa? Rocío Carrasco fuera de Mediaset. Eso o tal vez dicen se va a alargar hasta octubre de este año o a saber cuándo, porque dicen que la están editando. Entonces tal vez a Ana María Aldón ahí se la tambalea un poquito la estrategia y entonces ahora va por la vía rápida. Pero repito, es que me sorprende que la sorprenda que vaya hablando con sus compañeros de trabajo de estas intimidades, que lo cuente delante de cientos de miles de personas y coja y se indigne como vais a ver en estos clips. O sea, es dantesco. Te han pillado a Ana María Aldón. Te crees la más lista de la clase, te crees rockstar y no es ninguna de las dos cosas. Cuando tú dices pico y pala que de alguna manera lo dices el otro día, yo te digo, yo no he tenido esa sensación. Y tú sabes que esa entrevista que le hacemos aquí fue de una manera absolutamente espontánea, natural. Que a mí no me gusta, oye, desvelar lo que pasa ahí detrás, ¿no? Pero nosotros compartimos muchas horas ahí detrás y al final cuando a ti un personaje sin tener tampoco una estrecha... A ver, que yo me llevo bien con ella y ella tiene confianza con nosotros. Es una chica que a mí me cae muy bien y te lo digo de verdad, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es ir contando intimidades porque al final tarde o tarde. Claro, ahí es donde ellos piensan que ha habido un poquito de estrategia porque vamos a ver, yo tengo compañeros de trabajo y supongo que os pasará a vosotros lo mismo. Supongo que vosotros tendréis compañeros de trabajo con los que os lleváis muy bien, os tomáis café, os echáis risas, pero no tenéis una relación tan estrecha como para contar intimidades. Y tú puedes decir, bueno, Ana María Aldón tal vez dentro de Viva la Vida, pues aparte de compañeros de trabajo que se haya creado un poquito de amistad, hay alguien dentro de ese círculo donde sí que haya creado esa relación tan estrecha como para contar intimidades. Lo puedes pensar, pero claro, todos. Porque es que según está contando Diego Arrabal, Ana María Aldón iba contando esas intimidades o esas cosas que no veía bien en su matrimonio a todo el mundo. Entonces, claro, esta gente, conociendo como se conocen en el medio, piensan, tal vez esto es una estrategia para que lo contemos si está en el foco. Pero bueno, venga, vamos a pensar que no, vamos a pensar que no, pero claro, van avanzando las semanas y de repente suelta la exclusiva, de repente estoy bien, estoy mal, va de diva por la calle, no sé qué, pues claro, la gente no es tonta. Lorailo, muchísimas gracias por hacerte miembro del canal. Te mando un besazo gordo. Os podéis hacer miembro desde 0.99. darle like al directo y compartirlo por favor. Por aquí abajo tenéis el bizoom por si queréis colaborar con el canal para cuando nos ponen los vídeos en amarillo. Y muchísimas gracias por el apoyo y por cierto, muchísimas gracias a Pilar por un bizoom que me ha hecho fuera de directo. Te mando un besazo gordo. Entonces, yo pienso, yo pienso, Lorailo, claramente, que es esto. O sea, la gente no es tonta, se la puedes colar un día, dos días, pero la gente ve tus movimientos y Ana María Aldón, yo la vi desde el principio y muchos de vosotros que os leo en los comentarios en el chat, lo visteis. Visteis claramente, claramente las intenciones de esta mujer. Pero bueno, ella lo quiere disfrazar de victimismo. Es que daros cuenta que hasta se ha comparado con Rocío Carrasco en una entrevista en semana. Que ella ve paralelismos con Rocío Carrasco. Ha defendido a Rocío Carrasco que tú puedes defender a quien te dé la gana. Pero chica, que te comparas con Rocío Carrasco, luego vas ahí, te vistes de fucsia, sollozas un poquito, dices que te quieres quitar del medio, dices esto, dices lo otro, como paralelismos con Rocío Carrasco, pues chicas, que huele. Es que yo no sé, yo no sé como tú cuando estás sentada pensando en la estrategia no te das cuenta que la gente no es tonta. Es que se piensan, yo creo que en televisión se piensan que el público es tonto, que somos tontos. Yo creo que se piensan que somos tontos, que no nos damos cuenta de las cosas, que nos chupamos el dedo. Nos la puedes colar una, vale, dos, bueno, pero a la tercera ya huele, ya huele, claro. Temprano van a salir. Pero cuando hablas de intimidades, Diego, hablas de que ella venía y decía, no me encuentro bien o no estoy bien con Ortega o... Intimidades, yo me voy a quedar ahí. Sí, esta tarde llega el momento y hay que... ¿A quién te ha sorprendido la entrevista? A mí no me ha sorprendido absolutamente para nada. A mí tú sabes lo que me has recordado, el miércoles lo que me recordó es por la mañana cuando yo me levanto, yo me levanto todos los días temprano. No lo sabías, ¿no? No, no, yo no sabía que iba a dar a... A ver, no lo sabía. Es verdad que mi compañero Avilé me dijo la semana pasada, ahí en el pasillo, está negociando una entrevista. Eso me lo dijo Avilé. O sea, que Avilé es... No, no, esa es la realidad también, es muy amigo de ella, tal, bueno... Oye, Vanessa, te mando un besazo, ¿eh? Mira qué mensaje más bonito me manda Vanessa. Me dice, Javi, lo haces muy bien, yo no te escucho por la noticia, es como tú la expones, ojalá te hubiera conocido antes. A poner colorado Vanessa Ocaña, ¿eh? Un poco colorado. Pero ahora sí se entera de todo. Pero ¿sabes lo que me recordó? A esa época de Carmen Borrego, que se iba del plató, lloraba un poquito y al día siguiente, todos los tres días, teníamos una portada. Exactamente igual. Para mí, es lo que me recordó, que yo no te digo que sea lo mismo o no, pero a mí, como se fue y es lo que a mí me molesta realmente, como programa, al director, a ti como presentador, te puede molestar otras cosas, a lo mejor que se vaya del plató, que sé que es una cosa que a ti personalmente no te gusta, porque no te gusta, pero... ¿Sabes que no me gusta, Diego? No me gusta que cuando estemos en un plató y ocurra algo, no se solucionen las cosas en el plató. Ya, ya, Emma, que sí, que me parece genial, Emma la Micros, Emma la Micros, no, Emma, en serio, me parece genial que tú como presentadora, lo que tú quieras, pero que forma parte de su estrategia, porque si ella no se va del plató, pues bueno, sí se hablará, tal, porque fíjate, porque lo que ha dicho Ana María, de Ortega, de Gloria, de Rocío Flores, etcétera, se hablará, pero es que si se levanta y se va del plató, va a ser, Ana María Aldón abandona el plató de Viva la Vida, Ana María Aldón, y entonces ella en su casa, pues estará en un baño con velas, diciendo, wow, soy el foco, soy el foco, luego ella te lo niega, te dice, no, no, yo no quiero protagonismo, pues si no quieres protagonismo, ¿por qué hablas lo que hablas? Vamos a pasar a otro clip, ¿vale? Vamos a pasar a otro clip, porque madre mía, a ver, aquí, en este clip, no sé si es en este clip, no sé si es en este clip, ¿dónde empieza la discusión con Diego Arrabal? Sí, vamos a, vamos a ver este clip, porque es que te la, te la, vamos a comentarlo. Bien, ¿no estás? Bien. Hombre, tampoco estoy tan mal, ¿no? Ni tan bien, ni tan mal, ¿cómo has afrontado hoy la entrada a este plato? Yo estoy fuerte, ¿verdad? No lo dudo porque lo eres, pero lo digo porque, a ver, ha sido una sorpresa tu entrevista exclusiva esta semana con unos titulares contundentes y es verdad que tú nos has escuchado todo lo que hemos comentado al principio del programa, Ana, y supongo que, bueno, que algo tendrás que decir, ¿no? Sí, claro, ahora según me vayan preguntando y me vayan pidiendo explicaciones la daré a cada uno. ¿Algo así que quieras decir para empezar, para abrir boca algún titular? Es que, yo de verdad que no tengo nada contra ella como persona sino por la actitud que tiene y es que no me digáis que no tiene una actitud como que se cree el centro de atención, la rockstar, ella ha provocado esta situación. Oye, os voy a pedir un favor, somos 632 personas, a ver si podéis bajar un momentito el chat, darle me gusta que es totalmente gratuito y seguimos, ¿vale? Para que así posicione el directo y si lo podéis compartir pues os lo agradezco, ¿vale? Si le dais like, pues muchísimas gracias. Ana María, de verdad, esto es un aperitivo, no voy a ver los clips enteros porque quiero llegar a las partes donde los colaboradores le dicen las verdades, pero esto es para poner un poquito en contexto de cómo empieza todo. En este sí vamos a ver la amenaza velada que le lanza a Diego Arrabal, que Diego Arrabal se lo toma como tal y a mí me parece feísimo, feísimo que se haga eso, pero bueno, vamos a verlo. Con quien quieras hablar o decirle algo bonito o feo. Sí, le va a tocar a Diego. Le va a tocar a Diego. Le ha tocado. ¿Bien? ¿Qué ha pasado? Por muy lejos que esté. ¿Has dicho al principio del programa que yo voy contando intimidades? ¿Es cierto? ¿O he oído mal? Hoy he dicho yo... Bueno, yo es que no sé. Yo es que hay cosas que... Pero bueno, me pregunta... Me lo pregunta tú que quede claro. No sé por qué. No tengo ganas de turbulencias. ¿Qué me dijo? Para mí... Para mí sí. Para mí. Yo ya... Te reafirma, ¿no? Que yo te cuento intimidades, ¿no? Tú lo ratifica, ¿no? Para mí sí. Ratifica que yo te cuento intimidades. Tú sabes lo que son intimidades, ¿no? Habéis visto cómo está subiendo el tono, ¿no? Pero vamos a ver. Ana María Aldón, hija de mi vida. ¿Qué entiendes? No, es que... ¿Qué entiendes tú por intimidades, Ana María? O sea, que repito, que intimidades no es sólo lo que hagas en una cama con tu marido o con quien sea. Que intimidades es precisamente lo que tú contaste y por lo que te estás indignando. Intimidades es decir, no, no me siento querida por mi marido, la familia política de mi marido me hace esto, me he intentado quitar la vida por mi marido o por lo que sea. No, es que fíjate que con mi marido no hago nada, es que con mi marido no hago actividades, con mi marido no voy para acá. Esos son intimidades, Ana María Aldón. Esos son intimidades. Es que esta chica yo de verdad no lo entiendo. Yo creo, o sea, de verdad, yo pienso que ella sabe, ella sabe perfectamente que ha contado esas intimidades lo que pasa, lo que lo quiere disfrazar o quiere no reconocerlo para seguir ahí viviendo el cuento, no lo sé. Pero chica, ¿qué te han descubierto el pastel? ¿Qué te han descubierto el pastel? Echa a tu lado, sigue manteniendo un perfil bajo y ya está. No vas a medrar en Mediaset. La gente no le gusta. No vas a ir a Ya son las 8 ni vas a ir al programa de Ana Rosa. El público no es tonto y ha visto tu estrategia y no le gusta a tu personaje. Como persona no lo sé, no te conozco, no tengo nada contra ti. Yo critico tu actitud pública y la gente no le gusta tu actitud pública, Ana María, porque se te ha visto que has intentado aprovecharte de la situación, has planteado una estrategia burda que se te ha descubierto y no gustas a la gente. No vas a medrar. Y esta pregunta de ¿te ratificas en que yo he contado intimidades? Es que todo el mundo lo ha visto. Es que en la revista Lecturas, en la entrevista que diste, exclusiva, que diste el otro día, estabas contando intimidades. Es que yo flipo. Es que eso es lo que yo... Es que no sé si tú... Es el concepto que debéis de... El concepto que yo tengo de intimidades. Podemos concretar un poco más. ¿Puedo hacer una pregunta para ver si estamos hablando? O sea, yo lo que he entendido de Diego es que efectivamente tú hablabas fuera de ciertos momentos de tu vida, que dabas ciertos... No sé, no, titulares, no diría, pero que hacías ciertos calendarios. Claro, mira, lo que dice Acayolianda, lo que dice Yoli, es que, mira, dice, hombre, intimidades es contar cosas del ámbito privado que para nada tienen que ver con el panorama público. Entonces, Yoli ha estado contando intimidades. ¿Por qué? Porque ella ha contado cosas del ámbito privado que nada tiene que ver con el ámbito público porque en ningún momento nadie le ha hablado de su ámbito, de ella. O sea, en ningún momento han hablado en Viva la Vida sobre su relación con Ortega Cano en profundidad. Se han hablado de Rocío Flores, se ha hablado de Gloria Camila, se ha hablado de Rocío Carrasco, pero ella es la que soltó el bombazo. Entonces, a mí es que me pone nervioso, Yoli, me pone nervioso esta muchacha porque aparte de que no soporto la gente que va con aires de grandeza mirando por encima del hombro a todo el mundo como en unos clips que puse ayer con los reporteros de Europa Press, estoy esperando un taxi. Si estás ahí en medio no puedo parar un taxi. Y cosas así, pues a mí no me quedan bien. Momentos de tu vida que dabas ciertos, no sé, no titulares, no diría, pero que hacías ciertos comentarios y que la intención era, y esto sí lo dijo delante de ti, que por eso hubo ese desencuentro, que esto se filtrase. A lo que tengo que decir, que él me pidió perdón. Sí, lo ha dicho también. Entonces, ¿me pides perdón para hoy decirme que ya son intimidades, que no son píldoras para... sino que ya hoy son intimidades? ...ya sea de sangre o política. Una por respeto a ti misma y otra a tu pareja. Saludito, Javi. Muchas gracias por el superchat, Mariluz. Te mando un besazo enorme. Es asqueroso criticar así a tu familia y ya sea de sangre o política. Una por respeto a ti misma y otra a tu pareja. Saludito, Javi. Por supuesto, pero es que encima que te indignes porque la gente comente lo que tú has dicho. A mí es lo que más me repatea del tema. Lo he repetido como 20 veces, pero es que es verdad. Es que Mariluz, encima se indigna. Es que es muy fuerte. Muchas gracias por el superchat, de verdad. Y bueno, aquí que dice a Diego Raval ¿Qué pasa? ¿Que me pides perdón pero ahora sigues? No, o sea, Diego Raval te pidió perdón como compañero que ahora lo va a explicar pero me adelanto. Te pidió perdón como compañero en plan de oye, mira, si te has sentido incómoda por alguna de las afirmaciones que he hecho pues te pido disculpas, no era mi intención que te marches de aquí con mal cuerpo. Que no se marchó con mal cuerpo porque es lo que ella quiere en su estrategia, que se hable de ella. Pero bueno. Y entonces, claro, dice ella ¿Me pides perdón? No, es que no tiene que ver. Él te pide perdón por si te vas cabiz baja como un buen compañero pero es que él no va a dejar de comentar el tema. Un tema que además tú estás encantada de que se comente por mucho que te hagas de indignada. Eso es. Es que que pida perdón no significa que se retracte. Es que básicamente es eso. Nadie. Me pide perdón porque, pues eso, porque como compañera pues oye, mira, discúlpame que no quiero que te vayas mal a tu casa pero tienes que entender que lógicamente estamos en un programa del corazón. Tú eres la... Estás... Tú estás aquí porque eres la mujer de Ortega Cano no por otra cosa y has soltado un bombazo. Entonces, lógicamente vamos a comentarlo con todo el respeto y la educación que se merecen todas las personas y más aún tú que eres mi compañera. Eso no significa que yo vaya a dejar de hablar de esto y más si estás ahí sentada ahí en medio tú con el foco. Vale, vamos a empezar bien. Vamos a empezar bien porque yo pensaba que iba a ser un titular pero no nos podemos centrar solamente con Diego Arrabal porque aquí estamos muchos y yo creo que es importante saber qué es lo que ha ocurrido y sobre todo que tú sepas por qué nos ha sorprendido. Si puedes dejar de mirar a Diego, perdona madre mía que mirada te ha echado pero a ver yo si juego a ver, jugar si yo le llamo jugar si trabajo, trabajo. ¿Pongo el audio? ¿El qué? ¿Lo pongo el audio? ¿Qué audio? ¿Lo pongo el audio? ¿Pero qué? ¿De qué? ¿El perdón? El tuyo. Yo lo he hecho público que yo te he pedido perdón. ¿Pongo el audio? Pero qué feo eso. No te estoy amenazando que te pongo el audio. No, no te estoy amenazando. Es que no me puedes pedir perdón para luego. Si lo estás haciendo, Ana María Aldón. Si lo estás haciendo. O sea, a mí me parece de verdad súper feo. Me parece fea muchas cosas de su actitud. Pero chiquilla. O sea, es que es súper feo que amenaces o intentes silenciar porque esto es como mandar un mensaje de cállate o desvelo los audios de un compañero que te manda en privado o de una persona que te manda en privado para intentar ganar un debate público. Es que es feísimo. Es como si yo, por ejemplo, discuto con cualquier persona de aquí de YouTube, de donde sea y digo no, no, cállate que te saco el audio. No, tío, cállate que te saco el audio. No, tío, defiéndete con argumentos sólidos y argumentos en público. No amenaces, no intentes silenciar con audios privados. Eso está muy feo. Entonces aquí te das cuenta de la clase de persona que es Ana María Aldón que por trepar o por subir o por escalar le da igual vender a sus propios compañeros o lo que le pille por el camino. Entonces, y a lo mejor mis palabras, si ve este directo, que no lo creo, pero imagínate que lo ve, igual le molestan. Pues chica, es que tú lo que no puedes hacer es intentar silenciar o intentar ganar un debate público con audios privados de tus compañeros. O sea, todavía entendería que si en esos audios se te faltase al respeto de una forma increíble con insultos, con cosas, puedo entender que diga oye, mira, mirad lo que me dice. Pero chica, si es una conversación normal que tú uses esos audios o los menciones para que el otro se calle, me parece increíble. Hacer lo mismo. Ana María, mira, yo soy un tío que me he visto por los pies. A mí, yo de tonto no tengo ni un pelo. Tampoco de listo porque no tengo ningún pelo. Ni de tonto ni de... En eso tienes razón, Diego. En eso tienes razón. Y listo. Pero lo que no vas a venir tú aquí es a reírte de mí. Y te lo digo de verdad. Yo a reírme de ti y te lo digo de verdad. Te estarás riando tú de mí. Yo te pedí perdón por lo de la semana pasada porque la verdad no me gusta que ninguna compañera ni ningún compañero en general, ni nadie en general, oye, se vaya cabizbajo por algo que ha podido pasar, por cómo puede ser el trabajo. No, no, de verdad te lo digo y yo te llamo porque de verdad me sentía muy mal. No porque nadie me mandara a pedirte perdón. Es decir, te lo mando yo porque me sale de mí. Ahora, dicho esto... Eso está claro, eso lo puedo decir yo. No, no, y es que es la realidad. Dicho esto... Claro, o sea, lo que he explicado antes me ha adelantado porque esta parte ya la había escuchado. Que te ha pedido perdón, pero es que lo que ha dicho Joli es que que te pida perdón no significa que no se ratifique o que no... o que lo que se está hablando de lo que tú has soltado en televisión él no piense lo mismo. Entonces, que tú a él le digas a que te muestro el audio para que él no diga que por los platós, o sea, por fuera de cámara tú ibas contando a tus compañeros tus intimidades porque como sabes que estás en un programa del corazón tu estrategia clarísima que hemos dicho en este canal durante un mes era que los demás compañeros lo sacasen para tú estar en el centro del huracán pues chica, no le vas a callar y es que te salió mala estrategia porque ningún compañero y mira que raro en el mundo del corazón sacó eso, sacó las conversaciones privadas contigo y como viste que ninguno lo hacía pues tuviste que salir tú Ana María Aldón que no somos tontos. Aquí adivino no hay nadie, ningún compañero es adivino y yo te hago una pregunta ¿por qué yo por ejemplo te hago una pregunta en plató hace cuatro o cinco semanas o no una pregunta? Es que es eso no hay adivinos no hay adivinos vamos a pasar al siguiente clip ¿vale? porque no voy a comentar todos quería que vieses esto para que viéseis que le saque el audio que tal para que vieses un poquito el contexto de cómo va el asunto de que ya no se lo cree nadie es que este es Diego Arrabal pero es que luego hay más compañeros que no se creen nada de lo que dice la propia Emma García no se cree nada de lo que dice Emma la micrófonos abiertos García no se cree nada vamos al siguiente no estaría a su lado no este es otro a ver fallo mío fallo mío ahí a ver ¿dónde está el 2? tampoco entiendo este ¿por qué estás así? no sé si estás nerviosa o has pasado una mala semana o no sabías lo que te esperaba aquí que aquí Ana nadie te va a juzgar aunque parece que estamos en un tribunal por cómo está en disposición en las sillas de verdad de verdad que somos compañeros como hasta ahora has visto y te hemos demostrado todos y lo que queremos es saber el por qué has hecho unas cosas y que des explicaciones de ciertas preguntas que te haríamos en cualquier situación y en cualquier momento y además voy a añadir lo que te he dicho durante la publicidad te he dicho no estés a la defensiva conmigo porque me vas a obligar a mí a ponerme a la defensiva contigo y sabes que yo está la defensiva Emma porque ya sabe que vosotros le habéis descubierto el pastel y luego viene Isabel Rávago que mira que esa muchacha ya sabéis cómo nos cae aquí pero también le dice las cositas claras incluso a Avilés que se supone que es su amigo también Raquel Vicent Morán muchas gracias por el super chat y sí sí y su actitud frente a las cámaras en la calle es que se le nota toda su trayectoria en este último mes ya con portada de lecturas incluida nos hemos dado cuenta todos vamos que tengo cariño tengo empatía y si tú te cierras yo me voy a cerrar y se va a crear una tensión que creo que no es buena ni para ti ni para mí ala ya se lo he contado todo a los espectadores esto ha pasado durante la publicidad y ya ya lo saben bueno dicho esto vamos a relajarnos vale porque realmente lo que ha pasado es que has dado una entrevista una exclusiva que nos ha sorprendido Ana a todos a todos nos ha sorprendido y ahora lo que le voy a decir Emma en este trozo que también he visto es que está claro o sea tú has soltado tú estás vendiendo en plato una cosa luego en la revista otra luego por la calle otra luego vuelves a plato y cuentas la contraria y así durante todo un mes para que se hable de ti que nos ha sorprendido porque aquí ha sido cauta y ahí ha sido mucho más contundente eso es lo que ha pasado y todos hemos pensado cómo habrá caído esta bomba o estas bombas en la relación con tu pareja que es por donde ha salido todo esto al principio cuando hemos visto los titulares pues eso no ha caído bien no ha caído bien y yo he pedido por favor que abriera la revista y que se leyera la entrevista entera qué complicado ese momento y que después hablábamos y no habéis hablado sí sí hemos hablado sí es que a mí me molesta mucho cuando nos intentan tomar por tontos a ver aquí Ana María Aldón nos dice que no hombre yo le he dicho que se lea la revista que no se cree que no se cree solo con los titulares Ana María Aldón tú sabes perfectamente cómo son los del panfletoide de la fábrica de la telelecturas y sabes perfectamente que los titulares que van a sacar son titulares muy fuertes en ocasiones muy desagradables para los protagonistas del aportado del artículo y tú sabías perfectamente que iban a ir a destrozar a José Ortega Cano y te ha dado exactamente lo mismo te ha dado exactamente lo mismo el saber que las lecturas iban a ir a destrozar a tu marido porque están en contra de Ortega Cano de los Moedano de Antón David y la familia Flores Moreno y tú lo sabes perfectamente entonces ahora no te hagas aquí la de no pero yo le dije pues que se leiese la entrevista tal Ana María tú sabes perfectamente que esa entrevista le va a hacer daño y te ha dado exactamente lo mismo por tener tu minutito de fama y un poquito más de dinerito en la cuenta corriente te ha dado exactamente lo mismo te ha dado exactamente lo mismo salir ante las cámaras a contar intimidades te ha dado lo mismo salir ante las cámaras delante de tus compañeros y quedar como estás quedando tú te pensabas que ibas a medrar en Mediaset y no has medrado y no vengas ahora con no es que yo a mi marido es que la entrevista le he dicho que no se queden los titulares que lea la entrevista tú sabes cómo funciona lectura Sara María Aldón y te ha dado exactamente lo mismo tu marido Gloria Camila Rocío y todo el mundo y todo el mundo si hemos hablado a él no le pareció bien y me mostró su desacuerdo que no le pareció bien pues los titulares no le parecieron bien muchísimas gracias Marta C que estás por aquí por el chat por ese pedazo de bizum te mando un besazo muchísimas gracias cariño y los de fuera los de la portada y luego dentro yo le he dicho pero hay algo de dentro que a ti que yo te haya ofendido a ti o que yo hable mal de ti o que yo vaya contra ti o te ataque a ti de alguna manera y él me ha dicho que no pero que bueno que en general es una entrevista muy dura aunque sea cosa que ya hayan pasado y que todo el mundo sepa y todo lo que tú quieras pero que es duro y que que podía haberme lo evitado ¿Cuál ha sido el titular que más le ha le ha dolido? ¿El de menospreciada quizá? ¿El que estábamos diciendo? Sí Ese es el titular que más le ha dolido Sí sin duda ¿Y él lo ha entendido? Porque esto es un tema del que tú has hablado mucho en el momento que Ortega Cano dice que el amor de su vida es Rocio Jurado delante de ti ¿No? Pues yo doy por eso que sí que lo ha entendido porque nosotros estamos manteniendo una relación muy normal o sea la primera mañana evidentemente fue más tensa hasta que se leyó la entrevista y pasaron un par de horas y ya fue la cosa normalizándose pero ya por la tarde pues normal bueno esto se ha hecho hay que afrontarlo es como yo me he sentido y yo pues me siento comprendido Yo de verdad el papelón que no sé es que a mí con esta gente se me queda así plop y me explota la cabeza porque no es que nos intentan vender unas películas impresionantes pues aquí está diciendo Ana María Aldón que bueno que bueno que hay que afrontar la entrevista que es como yo me sentía hay que afrontarlo esto ya ha sucedido y hay que afrontarlo te lo plantea como si fuese un hecho inevitable como si la portada de lecturas y todo lo que estamos viviendo este mes y todo lo que ha soltado en lecturas con esos titulares que hacen daño a las personas implicadas que lo leen nos lo quiere intentar vender como que era algo inevitable que era como se sentía Ana María Aldón como que hay que afrontarlo que tú hiciste la entrevista totalmente voluntaria que tú estás contando todas tus intimidades y todas tus cosas de forma voluntaria entonces no intentes vender aquí como no pero era como me sentía o sea a mí me parece muy bien que tú te abras en cómo te sientes y en cómo todo pero chica si estás en un matrimonio pues se lo tendrás que contar a tu marido sentado en el sofá de casa o donde sea pero en la intimidad del hogar no delante de cientos de miles de personas es que no lo sé es que te intenta vender aquí como el mantra de no pero esto pues es como me siento se lo tenía que decir pero tía que no eres la única pareja en el mundo que tiene problemas con su marido o con su mujer y la gente lo soluciona o no o lo hablan o no pero lo hacen pues como todo el mundo en su casa donde sea entonces no quieras vender como que era algo inevitable que tú hicieses esto esto lo haces por una estrategia por un negocio por intentar avanzar en televisión por compararte con Rocío Carrasco porque muchas de las cosas que dices en lecturas es comparándote con Rocío Carrasco y en la propia revista Semana en una entrevista que diste te comparaste con Rocío Carrasco que te hay un vídeo en el canal entonces esto es una estrategia y todo el mundo lo hemos visto ya vale del show corta el show corta te hemos pillado no vas a lanzar tu personaje tu persona no lo sé porque igual nos tomamos un café y eres una tía encantadora y graciosa y para arriba y para abajo y jiji jaja pero tu personaje público no lo traga la gente todo el mundo te lo va a criticar porque te han pillado te han pillado entendida por su parte o sea él sabía todo lo que la familia de él en este caso te había te había hecho a ver es que cuando yo digo yo no hablo de lo que me ha hecho la familia política no yo digo que lo que se hablaba cada tarde en un programa era propiciado y alimentado por la familia por parte de la familia porque sería muy injusto que yo dijera la familia de hecho es que ahí dices la familia no hablas de una persona en concreto claro pero la familia me lleva hasta esta situación límite que yo he dicho madre mía tampoco es la familia toda la familia porque eso lo sabe la familia que no es toda la familia ya bueno sí pero que en la revista lo dices y si Emma García no te lo saca lo sigues manteniendo en un claro intento absurdo de poner un paralelismo entre lo que contó Rocio Carrasco sobre su familia mediática y tú porque aquí lo que estás haciendo es intentar pues eso crear una línea paralela con Rocio Carrasco incluso te vestiste de fucsia el otro día mientras sollozabas me parece impresionante pero tú quieres crear una línea paralela con Rocio Carrasco de Rocio Carrasco dice que le ataca a su familia mediática pues yo digo que me ataca a la familia política que que Rocio Carrasco intentó quitarse del medio con los soníferos o con aquella historia pues yo digo lo mismo pero con un coche contra un camión que no sé qué o sea estás intentando crear constantemente paralelismos y lo que no te das cuenta es que la gente te ha pillado y ahora mismo pues eres un Rocio Carrasco de hacendado y ya está Ana María después de hoy recapacita vuelve a ir solo pues el tiempo que vayas a Viva la Vida a comentar los personajes famosos asume que estás ahí sentada por ser la mujer de Ortega Cano como Gloria Camila asume que está ahí por ser la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano igual que Rocío Flores asume que está ahí sentada por ser tal y ya está y ya está y ya está y corta el rollo porque estás quedando peor y cada día que pasa e intentas hacer estos shows quedas peor entonces corta el rollo y ya está y vuelve a tu silla a tu comentar cosas etcétera y ya está parte de la familia y yo el otro día también lo dije aquí por ejemplo yo con Mari Carmen una persona que yo adoro a Mari Carmen y a su marido Aniceto pero por qué no ahora después en esa entrevista Ana porque yo leyendo como espectadora como lectora yo he dado el nombre de Conchi no yo no en esa entrevista lo que leo es pero por qué mira dice yo di el nombre de Conchi y dice no yo me he leído la entrevista no y hace ¿a dónde miras? ¿a quién buscas? todo el mundo ahí presente ha leído la entrevista y seguramente algunos de ahí lo han reído 67 veces porque saben que les tocaba plato contigo entonces ¿por qué miras alrededor? no lo dijiste dijiste la familia dijiste la familia para crear un paralelismo con Rocío Carrasco que yo te lo vi desde el principio ahí está la hemeroteca de mi canal yo te vi desde el principio las intenciones al principio es cierto que dudé de si tu intención era separarte o no separarte pero de lo que no dudé era de que querías foco rompí una lanza a tu favor diciendo que entendía pues que tú tengas esos sentimientos de que quieres hacer más cosas con tu marido porque eres una mujer joven con cuarenta y pico años eres una mujer joven y quieres actividades en eso rompí una lanza a tu favor pero también te dije que chica que no es el lugar en televisión para decir eso a tu marido eso se dice en privado por lo cual se ve que era una estrategia clara corrígeme que igual me he saltado algún párrafo dices Conchi yo no tengo nada contra Conchi y Conchi no tiene nada conmigo pero en fin que se ha liado pero cuando hablas de que te han llevado a esa situación límite y tan complicada para ti donde en fin te quieres quitar la vida hablas de la familia pero yo no me refiero esa frase es si pero yo no me refiero a toda la familia es un canteo ese titular es impresionante ese titular es que yo no sé cómo no le da vergüenza decir eso la verdad familia de eso yo tengo buena relación con mucha parte de la familia con quien no tengo relación es con personas que dos directos seguidos dos directos seguidos que hasta ahora me los denuncian para que veáis que no os engaño me tienen harto de verdad si estás aquí viendo el directo no entiendo por qué me tenéis que denunciar el directo porque cuando lo hago por la tarde parece que estéis durmiendo o no entiendo el por qué ya va tres o cuatro directos todo en verde todo perfecto estos de aquí todo genial luego me lo ponen en verde pero qué pasa que ya me cortas la difusión vale te sientes más realizado poniéndome el directo en amarillo vale pónmelo en amarillo pero que eres muy pesado eres muy pesado tío no pero es que youtuber youtube no es porque es que yo no digo ninguna palabra más sonante ni ninguna cosa rara entonces es algún o algunos que se aburren mucho vale qué pesados son que daban una información que daban una información falsa muchísimas gracias maripaz por ese pedazo de bizún para mi cafecito no digo tus apellidos por si acaso que estás aquí en el chat muchísimas gracias cariño además además porque eso de la prueba de paternidad ya yo lo he dicho y lo dije aquí que a mí mi marido nunca me ha pedido ninguna prueba de paternidad yo sentí siempre y en todo momento el apoyo de mi marido y eso lo he dicho yo aquí en el programa si tú has hablado de la familia entonces me molesta que digan en la televisión a ver lo que le molesta ¿eh? ¿por qué no ha leído el este? porque han saltado dos a la vez ¿no? muchísimas gracias Paloma Sánchez de Hierro que lleva dos meses en el canal en la comunidad de miembros me encantas Javi Siga Así muchísimas gracias Palomas podéis hacer miembros de Cerno 29 darle like al directo compartirlo y aquí tenéis el bizum por si queréis colaborar Rosa Álvarez Saez nos dice que nos ha leído el superchat esta señora ve mucha telenovela turca pero en su caso el final de la historia que ella misma se creyó esta señora ve mucha telenovela turca pero en su caso el final de la historia que ella misma se creó va a ser un gran golpe de realidad para que creía que no lo había leído Rosa el superchat esta señora ve mucha telenovela turca pero en su caso el final de la historia que ella misma se creó va a ser un gran golpe de realidad eso es eso es pero yo creo que ella se lo está dando Ya se lo está dando porque no cuela. Los colaboradores no se lo han creído. Y vamos a ir avanzando rapidito para que veáis a los colaboradores lo que le dicen. La familia dice que van ahora al hospital a hacerle la prueba de paternidad. Entonces, si es la familia del maestro, pues en la familia del maestro no es la familia de mi vecino. ¿Y qué te ha dicho tu marido cuando hablas de la familia o él sabe mejor que nadie de esa parte de la familia y lee ese titular? Él sabe muy bien de qué parte de la familia hablo. ¿Y él está enfadado con esa parte de la familia que entiendo que es Gonchi y todo eso? Yo no lo sé. Yo no le pregunto y... Muchísimas gracias, mi Silvia Romera, por esa limosnita. Gracias. Patrocinada por Kik Hornández. Gracias, Silvia. Gracias por ese pedazo de Bizum. No quiero saberlo. No quiero saber si ha tenido una discusión o no la ha tenido. Es que no me interesa. Pero hasta ahora no ha habido una discusión sobre ese tema. Él se ha mantenido al margen porque... ¿Qué su hermana dice? Claro, esto ya lo sabía. Es que no lo sé. No lo sé porque yo no estoy al tanto de lo que hace mi marido y ni estoy detrás de con quién habla o con quién no habla. Él se levanta, hace sus cosas por la mañana, yo me levanto y hago mis cosas por la mañana. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Avilés. No sé si es justo o no, pero luego se lo podrás decir. Vamos a recordar. Ya estáis viendo cómo están empezando a levantarse los colaboradores, incluido Avilés. Avilés, que se supone que es su amigo, ¿eh? Y ya están ahí un poquito diciendo, estás ya alucinando. Estás alucinando, Ana María. Estás alucinando. ¿De qué estamos hablando y cuáles son los titulares que tienen que ver con la familia? Que ahí no hay nombres. Es la familia de Ortega Cano. Desde que estoy con mi marido hemos atravesado situaciones muy difíciles, como su paso por prisión. Y el Inca tengo dos. Muchísimas gracias por ese super sticker. Te mando un besazo enorme, gracias. Cuando empecé a tomar antidepresivos, me levanté un día y me caí al suelo. Tenía 43 pulsaciones. Los últimos meses del año pasado estaba tocando fondo. Esto no es contar intimidades. Yo me pregunto, ¿eh? ¿Esto no es contar intimidades? ¿Se enfrenta a Diego Arrabal diciendo que si va a sacar un audio, que si no sé qué, que si no sé cuántos por... Si te ratificas en lo de las intimidades. ¿Esto no son intimidades? Me faltaban ganas de vivir. Cuando has sufrido depresión y terminas medicándote, luchas con todas tus fuerzas para no caer. Le he dado un toque de atención a mi marido y creo que ha surtido efecto. Supervivientes me cambió. Un toque de atención es llevar un mes y pico en el ojo del huracán, en el foquito que te gusta, contando intimidades. Eso es dar un toque de atención. Y luego indignándote y tratando como has tratado a los periodistas en la calle. Eso para ti es dar un toque de atención. No, viendo el concepto que tienes de intimidades, pues no me extraña que tengas ese concepto de dar un toque de atención. Antes siempre estaba detrás de mi marido, era donde quería estar. Mi marido me pidió que no fueras supervivientes. Me dijo, no vayas, te pago lo que te vayan a pagar. ¿Cómo? Es que no lo estás entendiendo, que me voy como sea. Necesito saber que tengo un valor. No solo me molesta que piensen que soy una aprovechada. Están pensando que mi marido es tonto. No manejo nada suyo. Cuando mi marido dijo que Rocio jurado... No, pero al final no es que seas una aprovechada de su dinero. Ya ahí no entro. Yo lo veo más bien como que eres un poquito aprovechada de su imagen pública. A ver si me explico bien. De que estás ahí sentada por ser su mujer. Y eso es innegable. Y a partir de ahí te aprovechas de contar cosas privadas. Porque eres la mujer Ortega Cano. O sea, yo sí pienso que te estás aprovechando de la situación. De su dinero no tengo ni idea. Ni entro. No lo sé, ni me importa. Yo hablo de lo público. Y en lo público sí que da la impresión de que eres una aprovechada de su imagen. Por supuesto que sí, Ana María Aldón. ...era el amor de su vida me derrumbé. Me sentí menospreciada. Dije, mi marido sigue enamorado de su mujer. ¿Yo qué soy? A pesar de todo, me ha compensado estar con mi marido. Por lo que me ha merecido la pena ha sido por mi hijo. Es muy fuerte, pero no físicamente. De carácter es igual que su padre. Me hubiera gustado tener una niña, pero ya no. Solo quiero tener una vida con mi marido con fuerza. Paloma, no me ha llegado ningún bizú. Me han llegado los bizú que he nombrado, pero el tuyo no me ha llegado. Lo voy a meter ahora, ¿vale? Estas ganas y alegría. Bueno, un repaso de algunos titulares que tienen que ver con tu marido, pero tú decías al principio que has hecho esa entrevista, entre otras cosas, porque le pediste a él que entrase, que defendiese y que no lo ha hecho. Yo es que no termino de entender si estáis bien o si estáis mal. Yo tampoco pude entender la situación. Te voy a intentar explicar así con mis palabras, ¿vale? Mira, mi marido y yo somos muy diferentes, ¿vale? Dentro de esa diferencia, él es una persona muy pausada, yo he aprendido mucho de él. Él es una persona que resta importancia a todas las cosas negativas para no crear un clima. No me ha llegado, Paloma, no me ha llegado. No pasa nada, ¿eh? Necesito agua. Un poco de agua, por favor. Ah, y la tienes ahí, la tienes ahí al lado. Gracias. Perdón, ¿eh? Tenemos tiempo. Es lo bueno de tener un programa. Bueno, vamos a pasar de clip. Vamos a pasar de clip. Vamos a pasar a los que ya empiezan... La siguiente noticia. No estaría a su lado. Joder, otra vez. De verdad. Tampoco se ve nada raro, ¿vale? O sea, no pasa nada. Eso lo tengo que hacer de otra forma. Las bombas de Ana María Algón han provocado toda una ola de re... ¿Se va a decir? Las bombas... Ay, mira. O sea, que lo vayas fueron cosas negativas. Antes que no te enfadas y yo... Pues te fue peor porque tú dijiste cuando... Aquí ya empiezan un poquito los colaboradores a sumar la patita, ¿vale? Pues te fue peor porque tú dijiste cuando... Cuando él te hizo la pregunta, tú dijiste... Vale, vamos a hacer una cosa, compañeros. Vamos a hacer una cosa. Mira, esto no se trata de tú eres un mentiroso y tú eres una mentirosa y tú... Vamos a ver. Vamos a centrar un poquito el tema. Ana María lleva tiempo colaborando con nosotros. El otro día vuelvo a repetir, creo que ya por décima vez, hace dos semanas, mantenemos una charla públicamente donde efectivamente le hago una pregunta y ella ahí se abre. Dentro de lo que ella se abre y efectivamente dice que quiere darle un toque de atención a su marido, a Ortega Cano. Así surge esa charla natural y espontánea, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Ana María. Esto es verdad que genera muchos comentarios y muchos titulares y el sábado pasado volvemos a retomar el tema. Donde Ana María lo que nos dice es que ya están las cosas mejor, que efectivamente ese toque de atención donde yo digo crisis y ella dice... No, no, no es crisis. Intervenía de forma... No, yo en primera... ...de su marido. Cuando llevaba unos meses de embarazo y salió el tema de... Bueno, esto es básicamente repetir todo el rato lo mismo. Entonces quiero poner otro clip que me ha mandado Rosa que se centra en Diego Arrabal ya directamente diciéndole si hay terceras personas. Entonces vamos a pasar directamente a ese clip, ¿vale? No estaría a su lado. Este de aquí, que dura seis minutitos y vamos a terminar con este clip, ¿vale? Directamente es lo que estamos hablando. Cuando se le ha desvelado la estrategia, sus compañeros claramente le están diciendo... Oye, mira, sabemos tu estrategia. Básicamente no entendemos lo que hablas. En Mar García lo mismo. Y aquí ya Diego... Esto ya es una discusión un poquito más directa con Diego Arrabal, ¿vale? Vamos a terminar el directo con esto. Ya sabéis que trabajo y que por eso no puedo estar más tiempo, ¿vale? Ya me gustaría a mí hacer el directo a otra hora para ver si los personajes que me denuncian el directo están durmiendo o lo que sea. O sea, porque no es que a otros compañeros también se lo ponen amarillos por YouTube porque está sensible. Que no, que no. Que a mis compañeros se lo ponen amarillo porque también habrá un grupo de gente aburrida que se lo denuncian. Porque es que nosotros no... Lo menos en mi canal no se dice ni una sola falta de respeto ni una palabra que tú puedas decir que no sé qué, que no sé cuántos. Y ha habido una persona ahí que me ha dicho, oye, mira que en el título, en vez de poner explota, pon carga tal, te lo agradezco. Pero no es por el título porque si no te lo hubiesen puesto en amarillo, me lo hubiesen puesto en amarillo al principio del directo. Y hay muchas veces que pongo esas palabras y el directo anterior me lo pusieron en amarillo. Pero es que los cuatro directos anteriores estuvo en verde, en verde, todo el directo. En verde, los cuatro directos anteriores en verde, yo ya daba palmas, decía por fin, por fin me dejan en paz. No, no. No estaría a su lado. Te lo vuelvo a repetir. Sí. Tú sigues enamorada de tu marido. Sigo enamorada de mi marido y estoy donde quiero estar y él está con quien quiere estar y si no, no estaríamos. Vamos a dejarlo ahí. Diego Arrabal, Diego Arrabal sabe cosas. Lo dejamos ahí. Vamos a dejarlo. Pues menuda preguntita. ¿Y por qué ha dicho que lo dejemos ahí? No, lo ha dicho, eh. Vamos a dejarlo ahí, digo, déjalo ahí. A mí no me gustaría que Diego... A ver, si tú dices que sí, ya está, yo. Esa información es rulando. Desconozco por dónde irá. A mí no me gustaría... Bueno, desconozco por dónde va. ¿Qué información es? La pregunta ha respondido, no podemos obligar a las personas a que diga algo. ¿Qué información hay? Pero me deja a la pregunta, a ver, yo entiendo la pregunta que está haciendo Diego. porque hay informaciones circulando... Cuidado. ...de que... ¿De que no están bien? ¿De que hacen vidas separadas? ¿De que qué, hijo? ¿De que habría una tercera persona? De que podría haber una tercera persona. ¿De que podría haber una tercera persona? Ya, eh... No, pero no, no fue... Eh... Doña Estefaldina. No, porque en el vídeo anterior lo tengo en verde y puse también esa palabra. Era... Era... Otra palabra, pero que no es por eso. Te lo digo de corazón, porque hay otros directos que pongo también palabras. Los cuatro anteriores... El anterior, no. Los cuatro anteriores estuve contentísimo con los cuatro en verde. Todo el directo, incluso directos de dos horas, en verde. Perfecto. Genial. Pero, chico... Estos dos últimos es porque hay gente tocando las maices a mí y a otros compañeros de plataforma. O sea, no solo a mí. Que lo sepáis. Pero bueno, pero te agradezco tu interés, Doña Estefaldina. Te agradezco que me des esos consejos, pero que es que no es por eso. O sea... Le pregunta directamente... Eh... A Avilés, si hay una tercera persona o es lo que se está diciendo. Yo os digo una cosa antes de escucharlo. Para tener amigos como Avilés, o para tener amigos así, mejor no tener amigos. Aquí se demuestra una vez más que en este tipo de cadenas de prensa del corazón no hay amigos. Porque se supone que Ana María Aldón y Avilés eran muy amigos. No hay amigos. Vamos a ver lo que responde si hay terceras personas. Anda. ¿Una tercera persona? Sí. Eso es lo que circula, eh. Que no me lo estoy metiendo yo. Que me diga... ¿Una tercera persona? Yo le he preguntado... ¿Una tercera persona por parte...? De Ana María. ¿De Ana María? Eso está circulando... Es que a mí la información te digo que es que me ha llegado ahora. También, ¿no? Flor, cinco meses. Te mando un besazo. Muchísimas gracias por llevar cinco meses de miembro. Una cosa, fíjate. Aquí me voy a mojar. Si estuviese con una tercera persona, la habían pillado ya. A no ser que haya... Bueno, o no. De que la hayan pillado ya. Te podemos contar muchas. No es cierto. Si tú dices que estás enamorada, pues ya está. Hay que creérselo. Yo estoy donde quiero estar y mi marido donde quiere estar también. Ella dice que está enamorada, hay que creérselo. Se ha planteado... Se ha planteado... A ver, yo no voy a dudar de si está enamorada o no está enamorada porque no lo sé. Pero vamos a ver, una persona enamorada... Yo tengo mi opinión. Yo creo que todo esto es para separarse del... Pero bueno, una persona enamorada no creo que lo que haga es exponer públicamente las intimidades o lo que ha estado haciendo durante este mes, bueno, más de un mes, con su marido, con la familia de su marido y con todo lo que ha estado contando. Entonces, bueno, enamorada. Pues a lo mejor su concepto de estar enamorada es también como su concepto de las intimidades, que lo tiene ahí un poquito que no se aclara. Porque es que no veas. ¿Pero Ortega Cano, la separación, Ana María y Aldón? La separación no, ¿por qué? Te la ha planteado él porque está harto, porque no puede más, porque no da el paso que tú le exhibas. Pero Mimi, Mimi, es que ahí sí sería un amante. Porque Ortega Cano y Ana María y Aldón sí estarían como un matrimonio conviviendo y lo que es una palabra al uso de matrimonio. Antonio David y Olga Moreno están casados pero por los papeles, pero de facto no lo están y lo sabe todo el mundo. Entonces, no empecéis, porque ahora me vais a empezar a cantar amante bandido y ya sabéis mi respuesta, Mimi. Yo sé que os gusta mucho tocarme un poquito las narices para que echanos unas risas, pero que no me la cuelas, que no me vais a convencer. Amante sería si Ana María y Aldón tuviese, hubiese una tercera persona, sí sería amante. Pero en el caso de Antonio David y Olga Noo, ¿por qué de facto no están casados? Dijes, porque no da el nivel que tú le exhibas. Es que yo tampoco le exijo el paso que paso, le exijo. Tú has dicho que buscabas una reacción y esa reacción no la has tenido. La reacción la tuve, que yo esperaba una defensa. La reacción ya la tuve. Pero qué reacción tuvo si tú le pides que dé una respuesta. Te has dicho al principio de la entrevista, yo lo que quería es que él públicamente diera la cara por mí. Y prácticamente has dicho eso, pero ese paso no lo ha dado. Entonces yo te sigo preguntando, se ha sentado contigo Ortega Cano y te ha dicho, esto es lo que soy, esto es lo que doy. Y si no estás contenta... Pero si yo sé que Ortega Cano ha entrado por teléfono... No me extrañaría que lo hubiese dicho Ortega Cano. Aunque también he leído por ahí y me cuadro un poquito más que José Ortega Cano está triste, está enfadado, no aguanta esta señora. Es lo que he leído. Pero que no se separa por su hijo. Entonces no te extraña que lo que dice Isabel Rávago, que los relojes estropeados dan bien la hora dos veces, ya lo sabéis. Entonces, sea así, que Ortega Cano le haya dicho, mira, que yo no voy a salir públicamente. Que a mí no me gustan las cámaras. Que yo no quería que fueses a supervivientes, no porque no viviese la experiencia, sino porque no quiero show mediático. No me gusta. Así que no voy a salir. Si te parece bien, mira, ni si no ahí tienes la puerta. Oye, pero vale, José, pues venga, vamos a comernos un helado y lo subo a Instagram. Venga, nos comemos un helado y lo subes a Instagram. Pero no voy a salir a contar nada. Igual Isabel Rávago va a ver en la hora. En todos los platos de televisión, que se ha puesto en duda cualquier cosa de la relación Ana María Aldón y José Ortega Cano. ¿Cuánto hace que no llama? ¿Por qué no llama ahora? Es que es muy extraño todo, Ana María. Te lo digo de verdad. Es que ha entrado en todos los platos. Hay que ser, pero Diego, hay que ser también justos. Y se ha sentado en este plató, ¿eh? En este plató, se ha sentado en este plató. Pero por ella, por ella. Sí, a ver, sí, ha estado en ese, vamos a ver, sí ha estado en ese plató. Pero ha estado en momentos puntuales, puntuales, cuando tenía, a lo mejor, otra energía y otra fuerza. Y eran otros momentos. Pero después de un año de machaque y sabiendo que viene la siguiente docu-trola, o docu-fake, o docu-historia rara, como lo queráis contar, o documentiras que cuenta Rocio Carrasco, porque no creo que quiera ya intervenir, porque sabe que se le va a sacar punta a todo lo que diga. Y además, las intervenciones de José Ortega Cano en televisión tampoco son tan abundantes. Y era cuando tenía otra energía. El plató ha hablado con Enma. Claro. Bueno, pues voy a dar una exclusiva. Exclusiva. Silencio. 8 y 20 de la tarde. 8 y 20 de la tarde. Exclusiva. 8 y 20 ya. Os voy a adelantar algo. A ver. ¿Lo tienes contrastado? Lo tengo contrastado. Ortega Cano está escuchando ofertas para responder a todas las preguntas que pueden surgir en torno a su relación con Ana María. Bueno, a su relación y a todo lo que estamos hablando. Bueno, yo no me lo creo. No lo sé. A lo mejor me equivoco y mañana sale aquí y me tengo que tragar las palabras. Pero yo creo que esa persona tiene dinero suficiente como para no andar exponiéndolas así. Encima que está ahí un poco tocadillo de salud. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Que se lo hayan ofrecido. Ojo. Que se lo hayan ofrecido. Sí. Eso sí. Seguro que le han ofrecido 200 veces. Oye, Bendy, te doy tanto. Oye, tanto, tanto. Te doy tanto dinero. Me lo creo. Me lo creo. Pero que él vaya a venir no me cuadra. Igual me equivoco y viene. Pero me da la sensación de que no. A ver, Mariluz, Barreiro, dice. Javi, entonces, ¿cómo le llamamos? Dímelo, porfa. Querida, porque Antonavís sigue casado con Olga Moreno. Mientras que siga casado será su amante. Después será su novia. Para saludizar se le puede llamar pareja. A ver, María Luz, ¿va? Volvemos a lo mismo. Que Antonavís y Marta Resco están casados en un papel. En un papel. Pero de facto, o sea, ellos saben que no están casados. Entonces no es su amante. Amante sería si de repente salen informaciones y supiésemos categóricamente que Marta Resco estaba con Antonavís cuando Olga Moreno se pensaba que serían casados. Entonces sí. Sí. Pero de facto están casados en un papel. Pero no están casados. Entonces ellos no, no, entonces no es su amante. No es su amante. Es su pareja, su novia. Si mañana nos demuestran que estaba con él o ella con él o él con ella cuando Olga Moreno aún pensaba que estaban casados, pues entonces sí. Entonces sí. Pero de todas formas, que usar la palabra amante, que es lo que discutíamos ayer porque se lo decía Alessandro Lecchio. Sabemos todos que desde la boca de Alessandro Lecchio lo dijo como lo dijo. Luego ya me podéis venir, no porque la RAE, porque la definición exacta como Mimi, como Plomo, como Silvia, como muchos. Y muchas me decíais, no, pero es que la definición exacta, a ver, que somos ya mayores, que sabemos perfectamente que Alessandro Lecchio lo usó por lo que lo usó. Lo usó para meterse con ella. Y es así, porque puse el ejemplo del martillo. Un martillo sirve para clavar un clavo o para abrir una cabeza. Pues las palabras son lo mismo. Las palabras sirven para expresarte, pero según el tono y el contexto en las que las emplees, tienen una connotación positiva o negativa. Entonces, que queréis seguir para echarnos unas risas y tal. Seguimos con el juego y cantamos aquí Amante Bandido y lo que ha dado falta. Pero la realidad es la realidad. Te digo que está escuchando Oferta. Para que es una exclusiva. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Hablamos para Avilés y Terelu. Vamos a preguntárselo a ella, ¿no? Claro, pero que hablamos para el público. ¿Ortega Kano va a dar una entrevista después de todo lo que ha pasado? Pero de verdad Pero de verdad Es que la de ella tampoco la sabía Ortega Pero escúchame No, no, ha dicho que sí Tú sabes las veces Que me hace esta pregunta Este hombre que está ahí A mí una me la has dado y se la has dado a otra revista Tú sabes las veces que me ha hecho la misma pregunta Que yo sepa, ¿no? Es que no te voy a decir ¿Tú crees que después de todo lo que ha pasado Está más cerca Ortega Cano De escuchar ofertas y hacer una entrevista Y hablar de todo esto que estamos hablando Seguro que serán propuestos Yo no lo dudo Pero me cuesta creer que vaya a hacerlo Porque primero No le hace falta el dinero Segundo, está en un estado de salud O ahí como está el hombre Y tercero, sabe que ahora mismo está en el ojo del huracán Por lado, controlado, cufei de Rocío Carrasco Entonces no creo que lo haga Aquí somos amantes de la croqueta picante Y punto Gracias por el superchat, Alicia Eso sí, es verdad Somos amantes de la croqueta picante Y punto En eso sí lo somos, ¿ves? Ahí sí ¿Dónde él es coprotagonista de la historia? Él tiene todo el derecho del mundo Ojalá No he dicho que no tenga derecho He dicho que sí Ojalá Conociendo Ortega Cano Si en este momento está más cerca de dar una entrevista Yo creo que no Pues mira, Ana Perdóname Fíjate tú Voy a dar otro dato más Fijaros dónde llega la situación Que cuando se hace la docuserie de Rocío Carrasco Bueno, vamos a terminar el directo Ya del tema de Ana María Me hubiese gustado que durase más Pero es que quiero contestar a Rafael Hidalgo Tengo que contestar a Rafael Hidalgo Porque sé que os gusta Sí, sí Sé que os gusta Os gusta el pique Nos lo pasamos bien con el pique Dice Rafael Hidalgo Estás equivocado, Javi Olga, hasta que no salieron en la revista En el balcón No sabía nada Así que era y sigue siendo su amante Amparo de Ave Nocturna Habla con Olga Y con la hermana de David Mi Rafaela Mi Rafaela de mi corazón Una cosa Una cosa es que Como tú bien dices Es una realidad Que Olga Moreno no sabía Que estaba con Marte Arriesco Se enteró por una revista Como todo el mundo sabe Y luego intervino En el programa de Ana Rosa Para echar un capote a Rocío Flores Todo eso lo sabemos Pero el tema es Que aunque no supiese Que estaba con Marte Arriesco Si en ese momento Que se enteró con la revista de lecturas Ya no eran un matrimonio Me explico Porque a lo mejor ya Imagínate Ya van sin ser matrimonio Cinco meses Cinco meses Entonces en esos cinco meses No son ya un matrimonio Por mucho que lo pongan en un papel Pero no son un matrimonio Entonces Aunque no sepa Lo de Marte Arriesco Podemos criticar Que igual los tiempos No nos ha manejado Que para hacer menos daño No tenía que haber dicho Perfecto Eso sí Pero si en los cinco meses De relación De que Olga Moreno Y Anteo Navid Ya no son matrimonios Y en esos cinco meses Empieza con Marte Arriesco No es su amante Si antes De que decidan acabar Con el matrimonio Estaba con Marte Arriesco Si es su amante Ya está ¿Rafaela? Yo creo que me he explicado bien ¿No, Rafaela? No lo sé No lo escuché A Rafaela A mi marido Si es así Pero es que nosotros Tenemos que basar En lo que sabemos públicamente Para no caer En ser un sálvame Más de la vida Entonces Lo que sabemos públicamente Es que con Marte Arriesco Estaba después De haberlo dejado con Olga Entonces Si se descubre Que estaba Si Nosotros podemos tener La opinión Que queramos Podemos decir Pues yo creo que sí Que yo creo que no Pero lo que sabemos Es Que empezó con Marta Después de dejarlo con Olga Entonces no Que mañana se descubre Que estaba con Olga Y con Y con Marta a la vez Es su amante ¿Verdad? Claro Pero plomo Ahí en realidad Vale Es una actitud sospechosa El vídeo de Antonio David Y Marta Arriesco En la discoteca Pero no se ve nada Realmente Pero que Rafaela Cariño Pero que no es que No esté informado Que si yo sé todo Créeme Que yo sé más cosas De las que sabéis vosotros Pero yo públicamente Lo que yo veo Públicamente Yo me tengo que basar En lo que hay público Y en lo que hay público Pues es lo que acabo de explicar Luego yo tengo Puedo tener Mi pensamiento Y mi idea De lo que ha podido ser O no ser Pero lo que sabemos públicamente Es lo que sabemos públicamente Rafaela Y Enrique Y Enrique Y Javi No han dicho Que O por lo menos Yo no lo he escuchado No han dicho O sea Han dicho que la actitud Parecía como que estaban juntos Eso sí lo han dicho Pero no han dicho Que Marta Arriesco Estaba con Antonavid Mientras estaba con Olga Eso no lo han dicho Enrique y Javi Enrique y Javi Lo que han dicho Es que la actitud Que ellos percibían De Olga y Antonavid Es que estaban juntos Eso sí lo han dicho Es que ellos tampoco lo saben Si estaban o no estaban Porque eso Solo lo sabe la pareja Porque no lo han dicho Públicamente Ahora si mañana Olga Moreno De repente Sale y cuenta Todo y tal Pues ahí ya Entonces hablaremos De otras cosas Hablaremos de otras cosas Mientras tanto Pues son opiniones Que podemos tener cada uno Pero Mimi No sabemos Mimi No sabemos Vale Porque dice Mimi Que si yo pregunto Donde está mi marido Y este tiene otra Que es Vale Esto ahora A 3 de abril Pero en ese momento De la manifestación Había una presión Mediática Brutal Sobre ellos Y nosotros No sabemos Yo lo dije en un vídeo Nosotros no sabemos Si Si fue Una estrategia Para no desvelar Que no seguían juntos ¿Me explico? Para no Para que Para que no les machacasen más Y hay gente que puede decir Ah entonces Mintieron a la María Azul Porque tal No, no mintieron a la María Azul Simplemente Es Tienes que Tenéis que pensar Que había Muchísima gente Machacándoles diariamente Y todavía siguen Pero en ese momento Era muy Era brutal El machaque que había Entonces No me extrañaría Que dijese Oye Olga Estamos separados Nos llevamos bien Vamos a seguir dando Esta impresión Porque si no Nos van a destrozar Aún más ¿Sabes? Es mi opinión Con lo que yo veo Públicamente Repito Y os lo llego de corazón Como lo pienso yo En mi cabeza Que puedo estar equivocado Que mañana sale Que Ante la vice Estaba con Marte Ariasco Mientras estaba con Olga Moreno Y tal Y yo seré el primero Que salga aquí Y diré Me he equivocado Y me parece fatal Pero de momento No hay esa información Ni de una parte Ni de otra Es verdad Es verdad Que hay resquicios Que hay comentarios Sobre todo Meteduras de pata De Marte Ariasco Que puedes llegar A pensarlo Porque el otro día Marte Ariasco Dijo un comentario Que habéis repetido Muchas personas Que dijo algo así Como Llevo Llevo dos años Pasándolo mal Entonces claro Se encendieron las alarmas De mucha gente Y dijeron ¿Cómo que dos años? Pero tú no decías Que llegabas No decías Que llegabas Con Ante la vice Tanto Tanto ¿Entiendes? O sea Ahí se encendieron alarmas Pero no lo sabemos Que si Rafaela Rafaela Que preguntó ¿Dónde está mi marido? Que sí Que sí Que vale Yo no lo he escuchado Pero me lo habéis dicho varios No lo sé Pero cogiendo como cierto Lo que estáis diciendo Con gente que ha estado allí Viviéndolo como Mimi Vale Puedo Cogiéndolo como verdad También puedo pensar Que era una estrategia Por el machaque Que había en el momento Rafaela Que puede ser Que le haya puesto Que sea su amante Le haya puesto los cuernos Que yo como lo sepa Lo diré aquí Y diré Pues mira Yo lo que pensaba No era así Soy demasiado tonto No lo sé Y entonces me parece fatal Pero yo tengo que hablar Con lo que veo público Para no convertirme En un sálvame Ahí estábamos Alicia Pero como voy a Vamos a hacer al directo Porque me tengo que ir a currar Porque los pobres Trabajamos los domingos Así es Entonces voy a hacer al directo ¿Vale? Porque soy ya menos cuarto Me tengo que tomar el café Tengo que hacer mil cosas Claro Lo que dice Rosa Yo lo dije en directo Cuando Olga entró A decir que se había enterado Después de la portada de Rob Yo 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 doy mi opinión Clara Pero lo doy En base a lo que veo No a lo que yo crea Yo puedo creer Muchas cosas Yo puedo opinar Muchas cosas Pero yo no puedo Lanzar aquí Acusaciones Adiesto y siniestro Simplemente por mi opinión Yo tengo que opinar En base a lo que veo Pero vosotros ¿Qué queréis? ¿Denunciar a los abusos de Telecinco? ¿Controlar que estuviera Junto la pareja? No lo sé Sí, sí Mimi Pero yo encantado Pero si lo bonito Lo bonito de tener Un canal de Youtube Y una comunidad Y hacer directos Es debatir con vosotros ¿Sí, no? Esto sería un aburrimiento, ¿no? Aquí Aquí lo bonito Mimi Es discutir Y hablar con educación Y respeto Rosa Banea a Mimi Del canal para siempre Por favor Ah, pues mira Alicia Ya somos dos Que trabajamos por la noche No, Soledad No No está de vacaciones Pero Mercedes Mercedes Te ve Y lo que a lo mejor Soy muy inocente Y soy muy bueno Y pasa tonto Que yo tengo en mi cabeza Mis pensamientos A ver Yo pienso cosas Lo que pasa es que Yo no lo puedo decir Públicamente Porque no lo sé Yo lo que Yo puedo opinar De lo que veo De lo que hay público Y tal Yo no puedo decirte Pues yo pienso Que le puso Los cuernos 77 veces Mercedes ¿Me entiendes? Mercedes Gracias, Rafaela Vikinga Saca el hacha Pues eso es Eso es Oye Mimi Mimi se ha ido ¿Eh? Ah Digo Lo mismo se lo ha creído Era broma Mimi Baneala Vikinga Baneala Pero que es broma Mimi Que no te voy a banear Por opinar distinto Baneala Baneala ¿Vale? Nos vemos en el siguiente Directo Mimi Dale con el hacha Dale con el hacha Vikinga ¿Vale? No Venga Ya en serio Me tengo que ir ¿Vale? Me hubiese gustado Estar más tiempo Analizar bien los clips Ya sabéis que cuando libro Intento hacer directo De dos horas Dos horas y pico Pero que era broma Que era Pero que era broma Vikinga Pero Vikinga Que era broma Por Dios No vales a Mimi Ahora tengo que esperar 300 segundos Mimi No te vayas Voy a esperar aquí 300 segundos ¿Cuánto? 5 minutos Ahora tenemos que esperar 5 minutos A Mimi Vikinga Ya me dejas Otra vez sin café Vikinga Saca el hacha Ahora tenemos que esperar 5 minutos Hasta que comente Mimi Mimi Voy a esperar 5 minutos Muchas gracias a vosotros A Rocío A todos Gracias a vosotros Os podéis ir Porque voy a esperar 5 minutos A Mimi Porque Porque Vikinga Saca el hacha Te lo digo De cachondeo Pero Está ahí Está ahí Que le baneo Le baneo Necane Yo no sé si Necane está viendo El directo En En diferido Necane está viendo El directo En diferido Y está comentando En base a lo que está viendo Luisa Luisa ¿Qué tal está mi Luisa? Nos vamos a ir ya Cariño Estoy esperando Que quedan 4 minutos Para que Mimi Se le desbloquee El chat Porque Le he dicho De broma Vikinga Que la baneé Y la baneao La baneao Pero del tirón Mimi Mimi Pero Mimi Pro Hay dos Mimis Me estoy desconcertando Yo creo Yo creo Que Mimi No sé si tendrás Una cuenta De tu hijo De tu hermano De tu pareja De tu primo Yo creo que deberías Coger la cuenta Venir aquí Y decir Oye que no pasa nada No vamos a tomar café Mariluz Pero que no Te refieres Como la pareja Que ya Vikinga Mar Que ya sabe Que estamos De cachondeo Y yo muchas veces He He bloqueado A canija Y de broma No pasa nada Pero vamos a esperar A que vuelva La muchacha Patricia Pérez Desde Suecia Allí hace más frío Bueno Hoy en Madrid Hace un frío Patricia que alucinas Ayer por la noche Que me tocó currar Cero grados Menos unos Hacía frío Pedro El café es sagrado Café y ducha Antes de ir a currar Por supuesto Vosotros Vosotros Ya cambiando de tema Que ya no tiene nada que ver Vosotros ¿Qué sois? ¿De los que se duchan Antes de dormir O de los que se duchan Cuando se despiertan? Bueno A lo mejor hay alguno Que se despierta Antes y cuando se despiertan Me teto saber Pero la mayoría que sois ¿Os ducháis Antes de dormir O cuando os levantáis? Antes de salir de casa Cuando os levantáis Ah Luisa Luisa Te mando todo mi apoyo Desde aquí cariño Lo siento mucho Te la llamo mayor No, no vanes No vanes a vikinga Que entonces me tengo que esperar Otros cinco minutos Cuando os levantáis No, mira Rosa antes de dormir Cuando os levantáis Ya, vikinga Si se tercia Lo que se tercia ¿Eh? Ah, claro Claro Yo cuando me levanto O sea, en plan Si ahora, por ejemplo Tengo que ir a trabajar Pues me ducho Antes de ir a trabajar Venga, Mimi Queda un minuto Para que vuelva Mimi 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 ¿Qué estamos esperando? Mimi 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 María Rosa Sierra Hola desde Países Bajos Yo viví dos años y medio allí En Amsterdam Ahí sí que pasé frío Cuando iba a currar a la obra Aquí no curro en la obra Pero allí curro en la obra Te cagas Venga, Mimi ¿Ahora os imagináis que Mimi se ha ido? Ha dicho Sí, pues me voy Pues yo que me quiero tomar un café Hiciste Erasmus en Amsterdam, Silvia ¿Pero te acuerdas de algo? Yo no me acuerdo de nada Me acuerdo del frío y ya Melisú ¿Qué pasa, Pitufa? ¿Cuánto tiempo sin verte, Pitufa? Justo entras cuando nos vamos Ya mucho que no te pasabas Por el directo, Pitufa Sí son bonitos, alquimistas Lo que pasa que hay Hombre Hombre Esperanza Esperancismo Esperancismo sí que vamos Que para verla, vamos Hay que Parece ministra No se digna pasarse por aquí Oye Mimi A lo mejor se ha ido Mimi, eh Hay gente que es así, Vanessa Hay gente que se ducha cuando se va a dormir y cuando se levanta Es que cuando me levanto Pero ¿Dónde está Mimi, por Dios? ¿Evazinga es Mimi? Mimi Te la ha liado Vikinga, eh Vikinga está siempre de buen rollo Y de risas No podías haber entrado con la cuenta antes ¿Eh, Mimi? Ah, bueno Kikosis En verano Bueno, claro En verano es otro nivel En verano sí Bueno, ya ha vuelto Mimi Esperanza Esperancismo A ver si vienes antes al directo, tía Que los tienes abandonados Pero bueno Da tu rollo, eh Sí, me voy a ir ya despidiendo ¿Vale? Muchísimas gracias Se ha hecho de rogar, eh Se ha hecho de rogar Esperanza No sé por qué no salen los mensajes en pantalla Dice Hola, buenas a todos Vuelvo después de una semana El más abandonado Durante unas semanas, Esperanza No has querido saber nada de mí Y me ha roto mi corazón Sido Bueno Que me despido Que muchísimas gracias Por estar una vez más En el directo Hemos aguantado ahí Esperando a Mimi Y ya sabes que Mar está de broma Y muchísimas gracias A Rosa y a Mar Vikinga A Mar y a Vikinga Por moderar Y a Arby Rosa Y me voy Ya estamos No voy a entrar en lo de amante Y no amante Me tengo que ir a tomar café Os mando un besazo Enorme Chao No voy a entrar en lo de amante Enorme No voy a entrar en lo de amante Para la calle Sigo No voy a entrar en lo de amante Gracias.